Gracias, Renzo. Gracias. Recién Luis Saldombide me contaba de familiares que habían hecho los viajes pedagógicos a Chilcas y Chingolas por el año 1900 y algo. Así que un libro es para él. Un libro de estos es para Luis y lo aparto. Me hizo acuerdo que había prometido regalar los tres. Tengo dos más para regalar Basta tu Nombre y los cuatro de la cédula. Pura Cultura para regalar hoy el fotolibro de Germán y Beatriz Álvarez Riva de la Biblioteca Nina Riva. Un viaje fantástico histórico en un fotolibro con la lupa en las Chilcas. Viajes pedagógicos a Chilcas y Chingolas en años donde la docencia y la formación educativa era lejana y sin posibilidades para los de tierra bien adentro. Hablando de cultura con nosotros el cantautor floridense Francisco Maldonado. Como cada tanto nos sorprende con algo y cada tanto lo traemos para sorprendernos juntos. Hacer radio lleva a que lo tengamos casi todas las mañanas. No hay mañana que no haya un tema de Francisco Maldonado en Buen Día, Florida. Y ahora está acá con nosotros en Rompecabezas para charlar un poquito porque en los últimos días no hemos querido joder mucho. Se ha hecho presente en el concurso de, no me recuerdo bien dónde fue, si en el Sodre. En la sala Citarrosa. Guitarra Negra se llamaba, qué lindo nombre. Por Citarrosa. Por Don Alfredo. Y por la canción. Guitarra Negra. Mamita querida, qué belleza, qué arte, Guitarra Negra. Qué gusto tenerte Francisco. Y un gusto estar acá nuevamente y yo sé que venía este programa es porque, no es por nada, pero viene gente que generalmente es destacada a nivel social, político, cultural y me enorgullece estar en este programa porque han pasado grandes personas a sentarse acá. Te agradezco mucho, pero al mismo nivel de vos. Bueno, se agradece. Es el mismo nivel de vos. Y la historia es esa que es justamente a venir a contar un poco la experiencia. Como te dije, a mí los resultados es algo que nunca le doy mucha importancia, ni cuando gane, gané el año pasado, ni ahora, no sé, los resultados, porque todavía no nos han dado resultados. ¿Ah, todavía no sabemos? No, no. Pero, perdón, se presentaron una cierta cantidad de artistas. Supe, supe que pasaste a un... A la semifinal. Ya directamente, ¿no a cuartos? No, no, semifinal. A semifinal. Sí, sí, sí. De 34 grupos quedamos 14. 7 y 7. Un miércoles 7, otros 7 y un... Una bomba. No, no. Ah, y aún no sabemos qué ha pasado. No, no, no han dicho y no sé si hay otra instancia final o si ya nos dicen los resultados, pero ya te digo, es parte de... ¿Pero hay un solo ganador? No sé tampoco, no sé muy bien cómo es el sistema, porque sí, la idea es la misma de siempre, es ver qué alcance puede llegar a tener mis pedazos de realidad en canción y, como te digo, al no atarse a un estilo, puede ir a un festival de rock, puede ir a un festival de cumbia, puede ir a un concurso de folclore, porque la canción me va llevando al estilo. Y en este caso presenté una canción, dos canciones presenté, una que acaba de salir y está en todas las plataformas digitales, que es El vestido floreado, que es una canción más bien rítmica con un son latino y que habla de la diversidad, de un punto de vista muy diverso. Entonces ya les invito a que la escuchen, considero que es un punto de vista muy original de donde se toca el tema, sin caer en la demagogia ni bajando hilos, sino que tiene un punto de vista para mí muy original. Y la otra es la edad de la bohemia, que es una milonga rock al estilo odino, Gastón Charlo, que es uno de mis referentes musicales, que habla de mi etapa en la juventud. ¿Cuál es? La edad de la bohemia. Bien, bien. Habla de mi juventud en la capital y la experiencia como estudiante y todas esas manos. Y fui por eso porque supuestamente si pasaba era interpretarlas en la sala de Cita Rosa. Y así fue. Y así fue. Bueno, una publicación mía dice eso, que no podía dormir porque había estado ahí en ese momento y fue una locura eso. ¿Había gente presente? Sí, sí, sí. Entren a mi Instagram, vean las publicaciones, las fotos que hay. Era entrada gratuita. Uno pensará miércoles 20 horas y dirás, bueno, no irá nadie. Sin embargo, bueno, Montevideo es lo que tiene. El aire flota, el arte rebota en todos lados y estaba llena la sala. O sea, ya te digo, yo no llevé a nadie porque, claro, la distancia, todas esas manos. Igual fue un amigo que le quiero agradecer, que me sacó un par de fotos para las publicaciones y eso. Pero ya te digo, fue una locura. Una locura a todo. Y aún no sabemos el resultado. No, no. ¿Escuchaste a algún otro? No, y bueno, eso es la instancia que me enorgullece más que nada. Siento un orgullo estar ahí presente, pero no solo por la sala, sino por la gente que estaba compitiendo. Y gente joven, gente muy joven haciendo cosas. Con mucha calidad. Con mucha calidad. Y experiencia, porque si ve los estados o las publicaciones de ellos, o sea, se manejan muy bien. Mucho color, mucha armonía, mucho ritmo. Muy lindo todo. Muy, la verdad, presencia femenina, masculina, internacional. Porque en un grupo había un mexicano que tocaba la guitarra y acompañaba a otra muchacha. Gente de Santa Lucía, concertista. Un nivel increíble. Un nivel muy bueno, la verdad. Qué lindo. ¿Seguís caminando? Sí, sí, porque... ¿De la forma que quieres o estás expectante a lo que la vida pone por delante? ¿Armando camino o andando? Son cosas diferentes. Sí, sí. ¿Armando camino o andando camino? No, o sea, yo arranqué el año pasado con un proyecto que ya cumplió un año, acabé de cumplir un año, y el proyecto sí es el camino, digamos. Pero lo que pasó es eso de ir armando sobre la marcha, porque uno no... Totalmente. Uno a veces dispone y uno propone quien dispone. Puede ser que uno haya armado todo el proyecto para así, para tener la oportunidad de tener escenarios. Después, depende de otras cosas. Y a producir y que la gente conozca esas canciones, porque considero que el grupo que hemos formado con Juan y Lundain en el bajo y Hugo de León en la percusión, ha sido muy bueno la calidad musical y cómo mis canciones se han potenciado a raíz de eso. ¿Es Francisco Maldonado y compañía? Francisco Maldonado, bien acompañado. Bien acompañado. Que he tenido problemas en los flyers, en todas esas cosas de las publicidades, porque claro, es muy largo el nombre. Pero es Francisco Maldonado y bien acompañado, chiquito al pie. Sería un poquito poner eso, un poquito de eso. Y lindo. Y bueno, las canciones ya están en las plataformas. Lancé el vestidito floreado. ¿Hoy? Ahora, sí, hoy, a la una de la tarde se sube a YouTube, se sube el lyric video, digamos el videito con las letras también. Pero ya están en YouTube, en Spotify, con todos los temas que hay con Spotify ahora, en Claro, en Apple, en todos lados. Y bueno, y eso que vos decís de andar el camino, nunca hubiera pensado en un año cuando pasó todo lo de Macondo y haber salido del último tren y de la murga y toda esa historia. No sé, cerrar un teatro de verano, poder hacer un homenaje como se merecía a mi amigo tierno. Tocar en Chile, tener toques en Chile, el Festival de la Independencia. El Festival de la Independencia fue una convocatoria de la Intendencia de Florida, revalorizando lo que es Francisco Maldonado, ¿no? A mí me gustó, o sea, yo, si bien, o sea, es una de las motivaciones que tiene el artista local para hacer un proyecto serio. No se sabe a uno por qué lo convocan o no, o sea, te pueden convocar por sí o por no, no sé, va en gusto de la organización o lo que consiguiera la organización, si me lleno de orgullo también, este, y está, y ahí podría haber cerrado el año. Y la verdad que lo podría haber cerrado ya... Pero surgió lo de Cita Rosa. Licencia, no sé, descansar un poco. Y te estoy hablando con vos y estoy viendo acá, voy a decirte que toqué en la sala de Cita Rosa. Y el público aplaudió como nunca, lo único, la nota negativa que te podría decir es que eran dos canciones nomás. Y cuando estaba, me tuve que bajar y fue como que, claro, y quedé como en una... Está bueno, se terminó el partido. ¿Viste cuando entrás recién a calentar los músculos y a sentirte cómodo? Yo pensé que capaz que eras convocado para el Festival de Sarandismo. Bueno, justamente digo, ahora está, mañana está Laura, que los invito a que vayan, porque hay muchos grupos y muy buenos, hay muchos amigos en los grupos. ¿Ahí estás? No, no estoy tampoco. Pero a lo que digo, yo no sé el sistema, ni por qué convoca, ni cómo convoca, ¿entendés? Y se respeta las decisiones. Y además me puedo contento por toda la banda y por todos los amigos que están ahí, que le están metiendo gana, plata, están ensayando para dar un buen espectáculo. No pierdas la humildad esa de, si no sos convocado, en vez de tirar piedra, saludás a los artistas que van a poder estar porque no fuiste vos convocado. Va a haber otro. Es la idea. Es la idea. Es la idea. Porque la gente que está atrás de esto, ya sea cultura o los organizadores, están en pro de que se genere arte. Además, el Aura es hermoso, o sea, es un ambiente libre, puede ir la gente con la reposera, hay cerveza. Sí, quizás Aura no sea Aura un festival para un sabinista, quizás sea más rock. No, yo el año pasado estuve. ¿Ah, estuviste? Estuve y fui increíble. ¿Y te sentiste barrio? Ah, no, no, de los mejores toques que he tenido. Además fue el debut de Bien Acompañado también. Ah, mira. Sí, sí, sí. Por eso te digo, yo no sé cuál es la... La dinámica. Y también la selección, porque yo el año pasado no tenía experiencia, no había sacado nada. Este año he tenido mucha experiencia con el grupo, he sacado montones de cosas. Capaz que estaba ideal. Será para el año que viene. Sí, bueno, pierdo yo oportunidad de seguir haciendo cosas para seguir generando movimiento. ¿No vas para el este? ¿No estás comunicado con ningún productor ni productora? Tengo una... eso es más personal, pero tengo una idea de... Yo, viste que tengo una furgoneta, que me voy, o sea, es como un motorhome así, y tengo la idea de irme y, bueno, ir por los boliches y tocar. Pero es algo más personal y algo que no es ni proyecto, es algo... un sueño todavía, que no he convertido en objetivo. Porque todas estas cosas que me han pasado son sueños convertidos en objetivos, sí. Pero sí quería decir dos cosas. Una que el jueves, el domingo 17, toco en La Jaula, y ahí sí voy a hacer un repertorio completo de canciones. ¿Qué es La Jaula? La Jaula es un bar artesanal que hay en Florida, que está en la avenida... Ah, en la avenida Artigas. Sí, es hermoso. Pero tus amigos los... ¿Benedict? ¿Es así? Sí, el BABA, sí. Bueno, la organización del BABA me convocó, bueno, y es un lugar que apoya a los artistas, que no solo vas por la cerveza y la pizza, como se dice, sino que él confía también en el arte, es un empresario que confía en el arte y es como se debe ser, el artista tiene que cobrar, valorar el esfuerzo. No estoy ese domingo, si no, te pudiera ir a ver más íntimo. Bueno, sí. Y ahí voy a hacer un repertorio de mis canciones que tengo ganas de hacer hace pila, todo un espectáculo. Una noche para ti. Sí, y voy a hacer varias de mis canciones que lamentablemente por temas de tiempo en los festivales no se pueden hacer, y esto sí es muy importante. El sábado 23 de diciembre, antes de Navidad, se va a generar un festival autogestionado por las bandas, que atrás de todo esto está Emiliano Rodríguez, el doctor Emiliano Rodríguez, que va a ser en la segunda rotonda, ahí en los barrios Portones, va a ser ahí el festival, como lo es Aura, como serán otros festivales, que va a haber comida, va a haber cerveza. Están y bueno, somos tres bandas y dos solistas, que está Mariana Nicrosi, está Valentina Fernández, va a estar Joaco Vásquez y su banda, Cinzia Zavala con modo malato y Francisco Maldonado bien acompañado. El orden no es así, realmente se está hilvanando cómo va a ser la historia esa, pero sí va a ser con entrada y se van a cobrar 200 pesos las entradas anticipadas y 250 en la puerta. Que estén atentos a... ¿Es el Montevideo o el sábado 23? Es acá. Ah, acá. Acá en Florida. Ah, acá en Florida. Sí, sí, el sábado 23 en el barrio Portones, ahí en la segunda rotonda, en Diza, ahí. Bueno, estén atentos a las publicaciones de toda esa gente que mencioné, también a mis redes sociales, para ir viendo cómo se va, cómo vamos a ir gestando todo ese festival. Es a beneficio de las bandas y, bueno, que sea un puntapié inicial para que no solo se geste por la parte gubernamental o del Estado, dependa, sino que también que las bandas de Florida vean que se pueden hacer cosas autogestionadas, movimientos artísticos autogestionados. Y nada, eso. Los invitamos el sábado 23 ahí y, nada, re contento por eso también. Que también, o sea, va a ser un cierre de año difícil que se repite un año con tanta actividad para un artista independiente. Y ahí te respondo todas las preguntas de si, sí, es un proyecto que tenía su objetivo, pero no tenía tanta expectativa como las que... ¿Qué hay ahora? Hermoso, hermoso todo. Quiero que comiences a cantar, son menos cuarto. Bueno, eh... No quiero, obviamente, si viniste. Vale, ¿no me alcanzás? Sí, va, tengo el asistente ahí, impresionante. Sí, tenemos asistente. La Vale es todoterreno, ya sé. Asistente, las redes, saca foto, viene, corre. Ah, impresionante, sí, está bien ahí. Creo que está afinada. Y a veces me calienta agua, ¿no? Sí. A veces. Bueno, eh... ¿A qué cámara? No, eh... Esta es la edad de la bohemia. La soledad de mi pieza No existía, no existía, en la pensión, una silla, era mi mesa, mi ropero y el sillón. Compartía con seis muchachos, estudiantes del interior. Peleaba con los libros, hasta que la noche me atrapó. Me encandilé con las luces, me entreveré con el amor, de una ciudad tan distinta a la que conocía. Mi corazón tenía la edad de la bohemia. Un par de remeras, un pantalón, un par de remeras, un pantalón, aquella guitarra vieja. Un agujero más en el cinturón. 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 No, 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 no. No. Yo no conozco nada de música. No, yo no conozco. Toda la randa seca. Sí, pero no conozco nada de música. Pero, calcule que estabas haciendo algunas clases de canto, no. No, lo que sí... No, no, no. Pero si la Sala Cita Rosa, el concurso, me olvidé de decirlo, tiene una instancia previa. Que no es solo ir a la semifinal. Vos tenés que ir a unos talleres. Claro que bien. Y si vos vas a esos talleres y participás el 70% de los talleres que es por Zoom, ahí clasificás a la final. Si no completás los talleres, no. Y había talleres de Cultura y Ciencia Social y la Música, Historia de la Música con Rubén Olivera, el que hizo Rumbo, Kirisich, el guitarrista Kirisich, que enseñó armonía, es una eminencia. Camila Zapín, que tocó con la Catarina en el Gran Rec, que es profesora de canto y nos enseñó técnica de canto, que están buenas a aplicarla y todo. Ah, Papina de Palma en composición también y otros artistas más. Ah, Acevedo, Mariana Acevedo, la payadora también. Fue un conocimiento y me quedó mucho de eso. Pero no, no, no. ¿Te han dicho que hay un potencial de voz que incluso hay que, hasta se puede aún mejorar el bozarrón que ya tenés? Yo creo que, no, que me han dicho alguien, si no hay, no, 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 no. Qué raro, porque tenés... Digo, unas señoras el otro día me dijeron, qué linda voz es, el público. No, 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 te hablo de a otro nivel técnico, a otro nivel académico de escuchar tu voz y tenés... Entiendo yo con todo respeto hacia los que conocen de esto, que estás cantando aún más que antes, Francisco. Yo no sé si te habrás soltado más, si la autoestima y la psicología juegan un rol personal, que ahora de repente te soltás y la voz tuya es... Bueno, gracias, gracias. No, no, pero de verdad lo digo, es envolvedora, es mucha voz. ¿Qué te iba a decir? No, yo no sé, digo, yo canto. Tampoco canto mucho en el sentido de que cuando tengo que cantar, sí, y las pruebas de eso de cantar en los festivales, que tenés que entrar y cantar y rendir, ¿viste? Es importantísimo cuidarse. Yo no fumo, nunca fumé, y mi hidrato, es importante hidratarse para cantar, es bueno por la salud, porque son músculos, ¿viste? Todos estos músculos acá y vos tenés que... Más importante que la respiración es cuidar la garganta. Y después nada, largarse nomás. Yo creo que son las canciones más llevando a... A veces alguna melodía me tira como para hacer algo más y, ¿viste? Como, ah, esto no iba a llegar, y bueno, trato de hacer como para llegar. Y capaz que es eso, ampliar el registro, pero no, no, nada de eso. Bueno, esta canción habla de eso, habla de la... Se entiende claramente que habla de tu época juvenil. Sí, es eso. A mí me gusta mucho lo que vas a cantar ahora. Bueno, la que se sube ahora en YouTube. Esta es la que se sube ahora, a las 13 horas. Sí, a la una. A la una. La vida empieza a los 40, pero qué bien se te ve. Si no te conociera me enamoro otra vez. El vestidito floreado que te regalé. Ahora luce a ella y le queda muy bien. La verdad le queda muy bien. Hoy que pasaron los años de riñas y desengaños, hoy se te ve mucho mejor. Nos quedaron cicatrices, los momentos infelices, el tiempo lo deterró. La vida empieza a los 40, se te nota mi amor. Vos estás muy bien con ella y yo estoy muy bien sin vos. Y qué importa si es como 10 años menor. Espero que funcione, te lo digo, corazón. Que se arme de paciencia y te entienda más que yo. La vida empieza a los 40, pero qué bien se te ve. Si no te conociera me enamoro otra vez. Es el vestidito floreado que te regalé. Ahora luce a ella y le queda muy bien. La verdad le queda muy bien. El vestidito floreado. Está muy lindo. Gracias. Pero el artista no siempre comunica vivencias. A vos no te pasó. Pedacitos de realidad en canción. Pero a vos eso no te pasó. Pero yo tengo gente amiga mía que le he pasado. De verdad, bien. En una buena además. Por eso digo que habla de la diversidad de un punto de vista muy diverso. Absolutamente, porque pensar una canción de esta hace 50 años atrás era inviable, sabía. Era una vergüenza social atroz que tu compañera te dejara por una mujer que se enamoró y que vos eras la mirada de la gente diciendo, pa loco, si serás poca cosa, que te dejo por una mujer. Y que te guste el vestido que le regalaste. Totalmente. Imaginá la secuencia. Lo que pasa es que a veces es como que, no sé, te imaginás las cosas. Me pasa, o sea, con los espectáculos que hacía. Lógicamente, lógicamente. Pero no necesariamente es la vivencia. Puede ser una experiencia ajena a vos que conociste o una idea que se te ocurrió. Sí, sí, sí. Está imponente el cantado, está imponente. Además, está imponente el respeto que hay también, ¿no? Y el entender que es de forma natural, puede pasar. Sí, sí. Y esa, mientras sea feliz. Yo entiendo la lucha que tiene el colectivo LGTB, o más, como se dice, o también la marcha feminista. Sos pro derechos humanos. Sí, sí. Yo creo mucho en eso. Pero antepongo, antes que nada, al individuo por sobre el género. O sea, primero somos personas y después somos género. Eso es muy importante recalcárselo a las generaciones. Uno, primero es un individuo como persona, y de ahí sí. Y entiendo muchísimo la lucha que están logrando muchísimas cosas. Y desde el lado del respeto, más que nada, trata uno de poner su granito de arena. Viste que yo te pido poca cosa, ¿no? Intento pedirte poca cosa y a medida que vayas creciendo, cada vez te voy a pedir menos. Yo he estado siempre cerca de los iguales, pero cuando crecen mucho me alejo un poquito porque me gustó nunca prenderme el exitismo, ¿viste? Yo, Carlitos de Lima, es primo segundo mío. Sí, sí, sí. Carlitos de Lima, hoy, hace un tiempo que no lo veo y estoy debiendo visita, pero hoy estoy cerca de Carlos. Cuando era el crack, no. Porque no me gusta estar molestando cuando hay éxito, ¿viste? Bueno, Dios te oiga. No, no, pero es así, nunca te... Pero hoy sí te voy a pedir. No, que me queda todavía. Ah, ¿quieres otra canción? Bueno, otra, te diré, me quedan tres minutos, me quiero despedir con una bonita canción que quieras cantar vos. La que yo quiera. La que vos quieras. A mí del repertorio tuyo todas me gustaron. Hasta ahora todas. Como estábamos hablando de las cosas que son inventadas o no, te voy a hacer algo que es bastante real. Está. Y no te da explicación, así que escucha la canción. ¿La conozco? ¿Ya me la cantaste? ¿O ya la cantaste? A mí no. No, no, creo que la voy a hacer acá, me voy a arriesgar a hacerla. Ahí va. Viejo, ya corté mi primer diente, el ajo me sale cada vez más fuerte, ya puedo gatear. Y mamá, que cada vez está más linda, con el delantal en la cocina, y vos llegas. Enojado. 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 Porque no conseguí trabajo. Y mira pa' aquí abajo. Y te reís. Y me miras. Y te reís. Y me miras. ¿Será que tengo un poder, que no se deja ver? Quizás sea un superhéroe, que se escapó de la tele. Quizás tenga un poder, quizás tenga un poder, quizás tenga un poder. Disculpa' si los despierto de madrugada, a las cuatro y media de la mañana, para comer. Y mamá, que me pone en su pecho, para que yo haga provecho, y vos miras. Quizás sea un superhéroe, que se escapó de la tele. Quizás tenga un poder, quizás tenga un poder, quizás tenga un poder. Quizás tenga un poder. Quizás tenga un poder. Quizás tenga un poder. ¿Eh? El superhéroe. es en base a tu hijo así que ha llegado caliente a casa y miras para abajo y lo ves gatear y se te va todo son un portal a la felicidad absolutamente es eso es difícil tener hijos todo lo que implican los hijos pero el amor inconmensurable tapa todo que maravilla de canción que maravilla de canción gracias por haber venido muchísimas gracias ¿cómo dice usted? que no le entendí si ya quiere y bueno tengo que empatar así que tengo que hacer la de la nena está bien yo te abandono por un tiempito pero no dejes de pasarme el dato de si ganamos o no en la sala cita rosada de inmediato y esto te dejo dos entradas para el festival que vamos a hacer el 23 yo tengo ganas de arrimarme un rato bien tengo ganas de arrimarme un rato para compartir algo que hace mucho no hago ya tengo 55 y llegas a una edad media veterana que te cuesta hasta salir un rato y tengo ganas de ir a escuchar un poco de música en vivo sí tengo ganas ya les digo Mariana Nicrosi Valentina Fernández Joaco Vázquez y la banda Chincias y Modo Malato y está Francisco Maldonado bien acompañado escucha yo no sé por qué sueño que tenés otras cosas para dar yo conocí a Dresleal cuando cantaba gratis en Rocha y de golpe y de golpe le apareció sin querer una posibilidad de que Sabina lo convocara por gente amiga ¿no? uno no llega sin querer ni porque Sabina lo vio son importantes en realidad fue un vínculo que tenía y el vínculo le dijo le dije bueno sí que decile que me haga de telonero escucho un par de canciones que haga de telonero la producción lo lo trae para tenolero y esa noche toman algo junto todo el grupo y estaba ahí tomando y conversan un poquito llevó otro vino al otro día se encontraban otro vinito y ahí compartieron un asadito y que empezaban a charlar y le dicen ¿por qué no te vas para España? no sé se me ocurre que tenés un potencial enorme yo de verdad lo digo tenés un potencial enorme gracias además Francisco lo que quiero que entiendas es que lo que visualizo en vos es a Francisco Maldonado yo a veces puedo ir a muchos recitales de muchos cantautores floridenses no hay muchos pero los que hay y visualizo en vos a Francisco Maldonado este es Francisco Maldonado la música es Francisco Maldonado el tono de voz es Francisco Maldonado y la letra es Francisco Maldonado eso no es tan sencillo de encontrar ¿entiendes lo que digo? te escucho por buen día Florida digo la pucha qué problema psicológico tenemos nosotros que como ya sabemos quién es ah Francisco y seguimos y en realidad cuando se te presta atención imaginándote que no se te conoce uno dice pa como canta este muchacho que lindo gracias por la palabra no pero es que es así es lo que siento y veo y te lo voy a seguir diciendo porque es lo que tengo que empatar esta es la que le hice a mi hija y se llama La Hippie ah nos vamos con la canción me dicen desde la producción Renzo que es un animal trabajando nos dice en su orden que me despida ya así que nos reencontramos el próximo lunes un placer estar junto a ustedes Francisco Maldonado nos despedimos con él cantautor floridense joven mucho por delante mucho por dar un gusto tenerte como siempre gracias ahí Fabricio les dejo La Hippie cuando mañana no estés en la casa y corre el fuego por tus venas seguirás siendo mi nena la Hippie de papá cuando mañana no estés en la casa y ay me emocioné siempre me emociono que te gustan mucho esta esta me gusta y además me encanta esto no estaba planificado cuando mañana no estés en la casa y a mí ay dios cuando mañana ta ya ves La Hippie va la que te va a matar es ella no 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 es que no me olvides nosotros admiramos que seas como nosotros es la segunda vez que me pasa esto está bien pero que ya es la primera no escuchás está genial que seas como nosotros que te equivoques que erre que sonrías que comiences de vuelta lo que no sé si hayas papá te olvidaste de mi canción te va a matar mucho más complicada la otra está ensayada con bien acompañado una de las canciones que va a estar en la jaula vas a probar de vuelta vas a secarla si obvio cuando mañana no estés en la casa esta canción te cantaré con un poco más de canas y menos camino por recorrer serás una hippie en punta del diablo doblando alambre de cobre pobre del tipo que caiga que de vos enamore y si te digo la verdad es porque soy tu papá tomándose un vaso de vino antes de irse a cotar cuando mañana no estés en la casa y corra el fuego por tus venas seguirás siendo mi nena la hippie de papá y si te digo la verdad es porque soy tu papá tomándose un vaso de vino antes de irse a costar y si te digo la verdad es porque soy tu papá tomándose un vaso de vino antes de irse a costar que bello me disculpa con una mano negra y otra blanca mortal el hombre se hizo siempre de todo material de villas señoriales o barrio marginal cada época ha sido pieza de un gran rompecabezas hoy en este momento en este instante vos sos una de esas piezas de este rompecabezas que hace que este mundo siga andando toda época fue pieza de un rompecabezas bienvenido a tu programa para subir la cuesta del gran reino animal con una mano negra y otra de un rompecabezas de un rompecabezas hola que tal amigas y amigos de nuestro canal sean todos ustedes bienvenidos comenzamos a compartir esta primera edición de noticias del mediodía y comenzamos con noticias policiales ya que la jefatura de policía en un control de la ruta nacional número 5 detuvo a un camión que ya venía con antecedentes de otro tramo que venía circulando por la principal arteria del país lo detuvo hizo el control vehicular hizo el control de drogas y incautó 80 gramos de cocaína y la persona el conductor quedó detenido se realizó un procedimiento que aún está en la órbita de fiscalía se está trabajando en horas de la tarde conjuntamente con la brigada antidrogas de Tacuarembó se comunicaron con la nuestra a efectos de que tenían información de que bueno en un camión brasilero podría haber se estaría transportando droga bueno en ese operativo en conjunto se logró la detención la ubicación del camión en Sarandí Grande en el cual se le realizó la inspección del conductor y bueno en la cabina se halló droga una sustancia cocaína aproximadamente unos 80 gramos de cocaína bueno se le dio cuenta a la fiscalía de turno quien dispuso bueno que se detuviera ese conductor el cual va a ser conducido hoy en la tarde a fiscalía porque eso todavía continúa por eso no tenemos tampoco poder aportar demasiada información porque se está investigando y se hizo una inspección en la carga se dispuso que se hiciera una inspección en la carga de ese camión con lo cual contamos con el apoyo de la dirección general de represión de tráfico ilícito de drogas que vino de Montevideo con canes de búsqueda y escáner para realizar la apertura y la inspección del contenedor que fue lo que se hizo ¿se entiende de que esta droga era para comercializar o era para consumo? bueno eso como te digo está la investigación en curso la información esa no te la podría confirmar lo que sí es o sea la droga la sustancia se encontró en la cabina dentro de las pertenencias del camionero que es la persona que está detenido un hombre de 60 años de edad fue procesado por reiterados abusos sexuales a 2 años y 8 meses de prisión en los últimos días y luego de llevarse adelante en la sede penal de nuestro departamento en audiencia correspondiente un hombre de 60 años de edad resultó condenado en calidad de autor penalmente responsable de la comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravado por ser la víctima a una menor de edad a la pena de 2 años y 8 meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo el ahora condenado fue investigado desde abril del presente año por efectivo de la comisaría especializada en violencia doméstica y género de la jefatura de policía de florida luego de haberse recibido denuncia en su contra por abuso sexual durante el transcurso de la investigación se decretaron por las las de la Gracias.